Por cada me gusta que obtenga este video, se sorteará un Robux Entonces, si llegamos a 10.000 likes, se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar, dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último, haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video, tendrás más posibilidades de ganar ¿Qué onda, guapas y guapos de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión les traigo un videazo Ya que les enseñaré a obtener ítems gratis Ahorita mismo acaban de salir ítems nuevos, gratuitos Les enseñaré como obtenerlos Y pues además les traigo un montón de novedades, un montón de cosas nuevas Así que acompáñenme en este video Sin antes comentarles gente, de que todos ahorita mismo los están viendo el video Dejen su buen like, suscríbanse y activen las notificaciones Póngalas en todas Hay veces que se batalla, tienen que darle dos veces Ya que les aparezca aquí que ya van a recibir todas las notificaciones Pues ya que hayan hecho eso O sea que hayan dejado su like, suscrito y activado las notificaciones Se van a los comentarios y ponen no sé Buen video, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo simplemente me voy a ir a mi grupo gente Que tengo, o sea, tengo un grupo de Roblox que tiene, pues la verdad 795 mil miembros, casi 800 mil Y este, tengo un grupo, o sea, este grupo vende ropa Si ustedes pueden ver, vende, a ver, vendo ropa Y esa ropa pues se vende muchísimo Que consigo bastante Robux Como pueden ver tengo 4563 Robux Y yo las ganancias las reparto a todos ustedes Así que pues nada, si quieres Robux Solamente hace ese paso Si quieres Robux ahorita mismo Deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones Te vas a los comentarios, pones no sé Buen video, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo los voy a copiar tu nombre de Roblox Obviamente Debes de meterte a mi grupo Recuerden unirse a mi grupo Ahí está, perfecto, este sí está en mi grupo Y pues acaba de ganar 100 de Robux Germán, madre mía, muchas felicidades Bueno gente, ahora sí comenzamos con esto Sin antes decirles De que en la descripción van a tener un link El cual va a decir Item aquí O así o algo así va a decir Se los voy a dejar en la descripción Y en los comentarios Ustedes simplemente le van a dar click Y pues como les digo Estará ahí abajito Le dan click Los va a mandar a esta parte Como pueden ver Es un artículo que tiene 317 mil O sea, visitas Es de la página de Gaming Tech Ya saben que esta página Pues está de todas las novedades de Roblox Cada vez que Roblox saca algo Se ha hecho un pedo ahí Lueguito sabemos Además de otros juegos O sea, no solamente Roblox Pero pues la verdad Se los agradecemos mucho A la página de Gaming Tech Pues siempre está trayendo Todas las novedades Es una revista muy popular Y pues Tenemos que agradecerle también En esta ocasión Porque vamos a obtener Un ítem gratis Gracias a ellos Primeramente como les digo Para obtener el ítem gratis Tienen que irse a la descripción del video Darle click Los va a mandar a esta parte Y aquí Lo único que tienen que hacer Es bajar, bajar, bajar Y pues Se van a topar con este chicos El Skyler Este es un Se puede decir que Un paquete completo De esta persona Para obtenerlo En tu cuenta de Roblox Simplemente para obtenerlo Es muy sencillo Tú le vas a dar click Te va a abrir esto Y pues simplemente Le vas a obtener Ahorita la ropa Está bugueada gente Pero pues Aquí está Todas las cosas Que se puede obtener Es las partes del cuerpo Y aparte El pelo terrenal Al momento Y bueno chicos Como pueden ver Aquí está el avatar Está super guapo Y pues si tú lo quieres obtener Pues simplemente Vete a la descripción De este video Recuerden chicos Estar canjeando Todas las cosas gratis Que Roblox pone Ya saben que Roblox De repente saca Items Y después los pasa A que valen Roblox O sea primero los ponen Gratis un tiempo Y después los ponen Que cuesten Así que pues Vayan a canjearlo Link en la descripción Siempre en todos los videos Aprovecho para contarles Todo lo que está saliendo En Roblox Y pues nada gente Vamos a pensar Empezar con lo primero Roblox acaba de meter Una opción Que se llama Level of the tile O el nivel del detalle Y pues antes Pues ya saben ustedes Que no cargaban Todas las cosas del mapa Se miraban algunas cosas Las que estaban cerquitas de ti Pero lo que estaba lejos Solamente se miraba Así como borroso Simplemente nomás Se miraban las montañas Esto ha sido cambiado chicos Y ahora va a estar la opción O sea esto también Lo puedes modificar Desde las configuraciones De Roblox Y ahora vas a poder Ponerle más detalle A que se mire todo Miren Ahora ya se mira todo Mucho más detallado Más bonito Ya cargan los árboles Cargan algunas cosas más Obviamente esto Roblox Lo checo Para que tampoco El juego sea tan pesado Pero si O sea se mira mucho más guapo Miren Antes se miraba así O sea no se miran los detalles Se mira más feito Y ahora se mira así Madre mía Se mira mejor ¿Verdad chicos? Y pues esto Ha sido Esta opción nueva Que ha sido habilitada Para que más Objetos se miren En mayor rango Otra cosa chicos Se acaba de Spoilear Este nuevo ítem Que va a estar disponible En septiembre de 12 Aproximadamente Y este ítem Este ítem Va a estar Como se dice En Roblox Con la colaboración De Roblox Y Prime Gaming O Amazon Prime Así que pues la verdad Está bastante épico Aún no se sabe muy bien El nombre Pero pues la verdad Es que Está buenísimo Miren Es un coquito Y pues Está chido Está chido Otra cosita gente Ya saben ustedes Que estamos esperando Esta mochila La cual Es un promo code Que se ha encontrado Dentro de Roblox Hasta el momento No ha salido El promo code Hemos estado ahí Checando todos los días De que Ay ya Estamos desesperados A que salga Porque pues Spoileo Y pues aquí está el código O sea es un promo code Común y corriente Gente Miren aquí dice Que lo puedes canjear ahí Va a ser por tiempo limitado Por eso les digo Hay veces que Los ítems se ponen Por tiempo nomás Y pues como les digo Corran a canjearlo Otra cosa chicos Ya saben que en la descripción Van a tener esta página De los ítems gratis Que se llama Gaming Tech Esta es una página Patrocinadora del canal Y pues además Que les puedo decir Está súper épica Ya que Si ustedes le dan aquí En el botón de buscar Y buscan promo codes O sea lo pueden escribir Buscan promo codes Y aquí les va a aparecer Todo lo más nuevo De los promo codes En este caso Como pueden ver Aquí tienen la lista De los promo codes Que está funcionando Agosto 2020 Y pues tú solamente Te vas para abajo Y te vas a encontrar Con una lista De todo lo que está Disponible este mes Decirles gente De que esta página Siempre que sale un promo code Si es el caso Que llega a salir un promo code En segundos Ahí va a estar Así que les recomiendo Chicos que le estén checando La verdad Desconozco si tenga Colaboración con Roblox Pero es increíble La manera O sea en cuanto sale Ya saben ellos Y está dentro de la página Así que Estén bien pendientes Gente ya saben que igual Si llega a salir un promo code Lo vamos a traer aquí al canal Así que Pues nada gente Estén bien pendientes Vayan y chequen la página Esta que van a tener En la descripción Como les digo Después de que hayan canjeado el item Pueden buscar cosas aquí Por ejemplo Si buscas Robux Te da un tutorial Para conseguir Robux Oficial de Roblox O sea Es que está buenísimo Y son cosas que Pues o sea Es un tutorial que El mismo Roblox Te da opciones Para ganar Robux Que tú no conoces Así que pues nada Te invito a que vayas Y cheques la página Y pues eso no es todo chicos Ya sabían ustedes Que este promo code Pues va a estar próximo O sea De que va a salir Va a salir Otra cosa Es de que Se ha encontrado Como un item Muy parecido a este Que es este Es un objeto Que sacó Roblox Como pueden ver Dice de Roblox Y cuesta 150 Robux Es exactamente el mismo Miren O sea Es igualito Más que O sea Los libros cambian Los colores de las cosas Cambian Pero pues El factor es el mismo Tiene la manzanita Tiene todo lo mismo Más que cambia el color Y el item este Vale 150 Robux Cuando el otro va a ser Por promo code O sea El item Que vamos a obtener Dentro de muy poquito Estoy muy seguro Va a ser completamente O sea Va a estar valuado Como en 150 Robux O sea Que está súper épico Así que Bueno chicos Ya saben Estén pendientes De estos promo codes Para tu canjear Los promo codes Recuerda Que pues Siempre lo estamos Trayendo aquí al canal Suscribirte Aquí van las notificaciones Y además Como ya les dije En la página Que tienen ahí abajo Pues pueden buscar Todo eso de promo codes Como obtener Robux Y pues Ahí te enseña Esos tutoriales Vayan y canjen El item Que el día de hoy Pusieron gratis Porque ya saben Que están por tiempo limitado Y después ya no están Gratis Y después pasan A valer Robux O simplemente lo quitan Ya nadie los pueden obtener Así que vayan y canjeen Los brothers Y también De paso Busquen ahí dentro De la página Robux Promo codes Y lean esos artículos Chequen si no han salido Nuevos promo codes Que ya saben Que pues También en este canal Cada vez que salgan Nuevos promo codes Los vamos a estar trayendo Igual si tú eres nuevo Dentro de Roblox Pues checa ahí Dentro de la página Promo codes Escribe Y puedes canjear Todos los promo codes Que no hayas canjeado Y inténtalos Con todos los que están Disponibles ahorita Para que obtengas Ítems gratuitos Así que por nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!